¡Qué obole, fishies confies! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a ver precisamente lo que es la pestaña de tienda Así es señores, y pues bueno, precisamente en la pestaña de tienda vamos a ver cuánto van a costar las skins independientes del pase de batalla Pues bueno, ya sabemos que las skins independientes del pase de batalla vienen siendo lo que es la de Blade, vienen siendo la que es de Lancer Pero lamentablemente no viene la skin del señor Talon, exactamente chicos, lamentablemente esa skin no viene dentro de lo que es la tienda Quiero yo creer que esa la estarán metiendo ya sea bien en una futura rotación de lo que es esta misma Además chicos, también pues bueno, vamos a ver rápidamente lo que es un modo de juego que va a haber prácticamente en el nuevo mapa de Pueblito El cual pues bueno, la verdad yo creo que es un buen modo de juego a lo cual creo que a muchos les gustó en su momento cuando recién salió Pero bueno, para qué tanto rollo señores, para qué perder tanto el tiempo, mejor vámonos directamente a lo que es la pestaña de tienda Y es que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues bueno, todavía no aparece absolutamente nada Vale, nos dice que pues bueno, la actualización precisamente lo estamos ahorita en este momento Creo que, a ver, déjenme ver, a ver, creo que era aquí o acá güey, no Ok, bueno, entonces, lo que es precisamente chicos, seguimos viendo que vamos a seguir teniendo lo que son estos tres paquetes ¿De acuerdo? Ahora, después nos van a poner aquí precisamente lo que es de nuevo el paquete de lo que es Heavy Metal Del señor Dallas, que aparentemente, pues bueno, no sé si lo vayan a meter o no sé si aquí esté por default Pero pues bueno, igual y posiblemente se pueda seguir contando con este mismo para lo que es la próxima temporada Posiblemente le puedan volver a meter lo que es la rotación para que la gente que no lo haya comprado, pues lo pueda comprar Ojo chicos, todo lo que les voy a decir aquí, obviamente todo puede cambiar en el momento que saquen la temporada nueva ¿De acuerdo? No quiere decir que eso va a ser totalmente tal cual lo van a sacar Muy bien, posiblemente vuelvan a sacar lo que es la skin Bueno, en este caso el paquete del señor Dallas de Heavy Metal O tal vez no lo vuelvan a meter ¿De acuerdo? Esto puede cambiar en cualquier momento Y se los comento porque como pueden ver todavía tenemos aquí lo que es los paquetes del pase de batalla Que está actualmente en este momento Muy bien, o sea, no están los paquetes que tenemos Ya sea bien para desbloquear el pase de batalla nuevo que va a salir Entonces, vamos a pasarnos directamente chicos a lo que va a costar las skins Y es que aquí estamos viendo que tenemos la skin precisamente de Lancer Que pues bueno, obviamente en el videito ya se había revelado Que a mí en lo personal, la verdad es que sí me gusta La verdad es que sí me agrada, se ve chulísima señores Sinceramente se ve chulísima Y pues bueno, aquí como podemos ver Pues bueno, va a costar 1200R dolarucos Como vuelvo a repetir chicos Todo esto puede cambiar en el momento de lanzamiento Igual y después se arrepienten Y después de ponerlo de 1200 Igual y lo ponen a 1700 o 1300, 1500 Ya saben que lo que pasó ahora con el paquete de Ronin ¿Vale? El paquete de Ronin estaba en 105 pesos mexicanos Obviamente alrededor de 5 dólares Y después lo modificaron ¿Vale? Al momento de que lo sacaron A las pocas horas lo modificaron De 5 dólares lo subieron a 10 dólares Entonces, como les doy lo a repetir Pues bueno, todo esto puede cambiar En su momento de lanzamiento Muy bien Pues bueno, la verdad es que a mí en lo personal Sí me gusta Confist La verdad a mí se me hace muy muy guapa la skin de Lancer Lamentablemente, pues bueno Es uno de los mercenarios que no me gusta usar mucho No porque sea malo, sino porque es muy bueno Además de que, pues bueno Ya saben que yo normalmente me gusta Siempre complicarme las cosas, ¿no? Pero la verdad es que la skin vale muchísimo la pena Después chicos, pues bueno Hay una parte en la cual no entiendo Por qué tenemos precisamente esto Y era lo que yo les comentaba Realmente no sabemos si esto Nos lo vayan a quitar todo esto Porque supuestamente estamos aquí Lo que es las ofertas 1 La semana 2 Vale, ofertas, la actualización de ofertas 2 Y luego la semana 3 Y la actualización de la semana 3 Vale, lo que es la semana 4 de las ofertas Y bueno, actualización precisamente Entonces, como pueden ver chicos Lo que es en la primera semana Vale, lo que es en la primera semana Que es precisamente esto Bueno, posiblemente nos puedan cambiar Lo que es precisamente esta parte de aquí Que es las ofertas semanales Y después tenemos lo que es la actualización de ofertas Que aquí es donde debería de cambiar De esta skin Igual y nos la podrían poner Para lo que es Blade Que es la skin que vamos a ver más adelante Y después para las demás Que vienen siendo lo que son Las ofertas semanales 3 De la semana 3 y de la semana 4 En una de esas posiblemente Puedan meter la skin de Talon ¿Ok? Entonces, como viene Como pueden ver chicos Pues bueno, está en 1200R dolarucos Vale, y pues bueno La verdad es que si la dejan así tal cual La verdad se me hace súper baratísima Sinceramente chicos Se me hace súper baratísima Y la verdad es que vale muchísimo la pena Después, pues bueno Después tenemos Vale, lo que yo les comentaba Que es precisamente lo que es la skin De lo que es esta Blade Vale, aquí como podemos ver Que vale 1000R dolarucos Vale, vale 1000R dolarucos Que viene siendo lo que es Una skin rara Por así decirlo A muchos me han comentado Que la skin de Blade A muchos no les gustó mucho Porque, pues bueno No sé Igual y siento que Se exageraron un poco Con esta parte de aquí Sinceramente Siento que exageraron un poco En este aspecto Con el pantalón Pero bueno La verdad es de que Pues de alguna manera Siento que está Está muy bien hecha La verdad No sé Igual y a mí no me llama mucho La atención Sinceramente Además de que Pues bueno La verdad es que Es uno de los mercenarios Que normalmente suelo usar Constantemente Ojo chicos No es que sea mi favorita Pero son de los mercenarios Que para mí En lo personal Se me hacen demasiado útiles O de los más fuertes Entonces Pues bueno Igual y no sabría Si comprármela o no Literalmente Como que no me llama Mucho la atención De hecho Desde que salió El mercenario de Blade Sinceramente No me llamó Muchísimo la atención Y bueno Lo que es en cuestión De la skin Pues bueno Yo tendría yo que verla Que alguien la tenga Y que bueno Yo de alguna manera La pueda ver Ya dentro del campo de batalla Para ver como se ve Como luce Y sobre eso Ya estaré tomando mi decisión Sin embargo Pues bueno A mucha gente Si le gustó Otra gente lo comparaba Ya sea bien Con la skin de Scorch Vale Recuerden aquella skin Que salió en uno De los pases de batalla Creo que si mal no recuerdo Salió en el primer pase de batalla Que era la skin de Scorch Que era igual De la misma situación Que pues bueno Creo que era de las primeras skins Que salían con un diseño Distinto a todas las demás Entonces La que es la Scorch Demoníaca También Pues bueno Obviamente Pues bueno También se hace como que Un poco parecido Vaya Pero bueno En fin señores Ya ustedes me dirán Sus opiniones Aquí abajo En el cajón De los comentarios Este skin Va a valer 1000R dólares O por lo menos Eso es hasta ahorita Que es el costo Que tendría Si es que sale Con este mismo Bueno Ese sería el costo De 1000R dólares Muy bien De allí en fuera chicos Ya no tenemos Absolutamente Nada más Vale Como yo les comentaba Pues bueno Realmente ya no tenemos O no han puesto todavía Lo que es la skin de Talon De acuerdo Entonces Pues bueno Ahorita nada más Serían esas dos skins Que bueno Una cuesta 1200R dólares Que es la de Lancer Que a mi me gusta mucho Y pues bueno La de 1000R dólares Que pues bueno Viene siendo la de Blade Ok Posiblemente No sé Igual y como van a comprar Más la de Lancer Posiblemente este sea el precio O igual y lo puedan aumentar un poco Y la de Blade Pues bueno Sinceramente A mi la de Blade No es como que me llame mucho La atención No lo sé Pero pues bueno Ya estaremos tomando la decisión En ese momento Muy bien Después chicos Pues bueno Aquí como pueden ver Pues no hay nada más Ahora Lo otro que quería ver Es de que Pues bueno Precisamente En lo que es En el mapa de Pueblito Si yo le doy aquí Cambiar modo de juego Y le damos aquí Nuevo mapa Pueblito Que la verdad Eso estaría súper genial Chicos Eso estaría súper genial Que pues bueno Cuando salga Pusieran aquí Precisamente jugar En el mapa de Pueblito Poder jugar cualquiera de estas Y pues bueno Obviamente que te toque De manera aleatoria Lo que puedas jugar En el mapa de Pueblito Que era lo que yo pedía Hace mucho tiempo Que si querías probar O jugar únicamente En el mapa de Pueblito Pues pusieran una opción Precisamente Donde pudieras jugar El mapa de Pueblito Nada más Vale Y pues bueno Aquí era lo que yo les quería Comentar chicos Que va a regresar Un modo de juego Que a muchos les gustó En su momento Y pues bueno Vamos a leer Y dice aquí Vale Que es primera De jugadores 4 contra 4 Muy bien Y nos dice Que vamos a poder jugar Varios modos de juego En el nuevo mapa Pueblito El cual pues bueno Van a entrar dentro De lo que son Los modos de juego Combate a muerte Por equipos Que es el Team Deathmatch Vale Lo que es el modo Extracción Que va a seguir todavía Aparentemente El modo extracción Y regresa precisamente Lo que es Este modo de juego Que se llama Francotiradores Por equipos Este modo de juego La verdad Ya tiene muchísimo Que salió Y solamente Lo han puesto Una sola vez La verdad Lo han puesto Nada más Una sola vez Y aparentemente Lo van a poner Ya sea bien De nuevo Francotiradores Por equipos Cuando salga Lo que es el mapa Vale Que precisamente Pues bueno Obviamente Para la gente Que no sepa Pues bueno Puedes jugar Ya sea bien Con cualquier mercenario Pero Cualquier Todos los mercenarios Perdón Todos los mercenarios Sin excepción Alguna Todos van a traer Francotiradores Ok Precisamente Por eso El modo de juego Se llama Francotiradores Por equipo O sea que Puedes jugar Con cualquier mercenario De todas maneras Todos van a traer Lo que son Francotiradores Obviamente Aparte de Lo que es Su habilidad Vaya No En este caso Vale Y también Va a seguir siendo Lo que es Balón prisionero Rey de la colina Y asalto Algo que me llamó Mucho la atención Es que todavía No hayan puesto Ya sea bien Demolición Vale No hayan puesto Demolición Todavía Lo que es En el mapa Posiblemente Lo pongan Más adelante Ya que Pues bueno Hay que ver Cuáles van a ser Las zonas En las cuales Pues bueno Puedas plantar La bomba Y que también No esté muy Desbalanceado Vale Tanto para Atacantes Como para Defensores Ok Entonces chicos Pues bueno Literalmente Yo creo que Eso es todo Lo nuevo Que hay hasta El momento Del día de hoy Lo que más Me llamó La atención Fue precisamente Esto de Francotiradores Por equipo Y que no lo hayan Puesto ya sea bien En lo que es La modalidad De demolición Pero como Vuelvo a repetir Posiblemente Lo pongan Más adelante Ya que hayan Especificado Cuáles van a ser Las áreas Que estén Pues de alguna manera Un poco Balanceadas Vale Para que no haya Favoritismo Ni del ataque Ni la defensa Y de esa manera Ya podamos jugar Demolición En este En este En este nuevo Mapa Vale Ok Entonces chicos Pues bueno Literalmente Yo creo que Eso es todo De momento No tiene caso Que haga un Video del pase De batalla Ya que el pase De batalla Pues bueno Creo que ya lo vimos Precisamente Ese mismo día Si no De todas maneras Pues bueno Estaré subiendo O ya sea bien Un videito El día De mañana Haciéndole un repaso A lo que es El pase de batalla Y pues bueno Obviamente ya poder Dar una opinión Un poquito Más concreta Muy bien Mientras tanto Creo que eso es Lo que más nos importa De momento Así es de que Pues bueno chicos Si quieren dejar Sus dudas Comentarios Y opiniones Pues bueno Ya saben Aquí abajo En el cajón De los comentarios Y si bueno Si quieren ver Algo precisamente De lo que es Lo que se va a venir Próximamente En la próxima temporada Número 4 Me lo pueden dejar Y estaría haciendo Un video Ya que pues bueno Ahorita creo que Es un poco complicado Poder jugar Dentro de lo que es El mapa Ya que no hay mucha gente Jugando Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Lo que es esta información Y pues bueno Me puedas apoyar Con ese like Todo recolino Que ya sabe Que se agradece Un montonazo Y me ayuda A seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Perú Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos En un nuevo gameplay Videito O directito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y yo le confío Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta Del Chavit Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Y nos vemos